Música Hola y bienvenidos a otro video tutorial de Masterless En esta ocasión aprenderemos a como usar la aplicación de PDF Creator Pero a través de una impresora compartida Y bueno lo primero que hay que hacer es abrir nuestro navegador de preferencia Y descargar la aplicación de PDF Creator Ahora escribimos PDF Perdón Creator Vamos al primer link que es de SourceForge Vamos a descargar un segundo Vale Descargamos la versión web Para que siempre Este instalador que me pasaba a decirles Siempre necesita internet para Bueno necesita internet para la instalación La ventaja que nos tiene Es que va a descargar la versión más actual de esta aplicación Cierra Firefox Si no hay ningún problema O en su aplicación para navegar Ejecutan el ejecutable Que acaban de descargar Ok Hagan la redundancia Dan si Aquí seleccionan inglés o alemán Dime que ustedes quieran Hace inglés Descargar Y esperamos a que descargue PDF Creator La velocidad El tiempo de descargar va a depender más bien de su conexión a internet En mi caso es de 600 meg ¿Qué? Kilobytes por segundo No es nada de la gran ciencia Pero bueno Este Pausaré unos segundos Mientras termine de descargar la aplicación Y ahorita regreso con ustedes Bueno aquí ya terminamos de descargar la aplicación Aquí va a lanzar el instalador Y bueno Aquí nos permite tener más idiomas Desde alemán Francés Italiano Una gran variedad de idiomas Ok En este caso seleccionar español Y damos a aceptar Vamos a que cargue Bueno aquí Nos vamos a la opción que dice Ajustes de modo experto Ok Las activamos Y damos siguiente Aceptamos los términos del contrato Y aquí nos da dos opciones Instalación Estánar O instalador Como servidor Ok Esto nos permite Instalar La impresora en red Para que así Todos archivos que tengamos Perdón Todas computadoras que tengamos en esa red Pueda mandar archivos A esta impresora virtual Y éste los guarde como PDF Ok Vamos aquí en siguiente Siguiente Aquí nos dice una cosa De donde se guardan los archivos Nos dan ejemplos Si ustedes desean Léanlo Con más detenimiento Bueno en este caso Yo lo seguiré rápido Nombre impresora PDF creator Está perfecto Ok Aquí En este caso Yo voy a instalar los drivers Para Windows 2000 XP Y 2003 De 32 bits Ya que la otra computada Desde donde voy a hacer la prueba De enviar un archivo A impresión En PDF Tiene Windows XP Ok De todos modos Les recomiendo instalarlos Nunca saben cuando van a necesitar Enviar un archivo Desde una computada Que tenga Windows XP Ok Damos siguiente Damos siguiente Aquí damos siguiente 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 E instalar Aquí esperamos Ok Que instale Es cuestión de unos segundos Mientras les sigo explicando Aquí lo que Aquí Ok vale Aquí un segundo Aquí aparece La instalación De esta barra De herramientas Para Internet Explorer Y bueno Cuando ustedes vayan a poner su máquina Y quieren que les envíen archivos En PDF A su máquina A través de otra Que está en red Tienen que ejecutar esta aplicación Como administrador En el caso de Windows 7 En el caso de Windows Vista Ok Así que dan botón derecho O ejecutar como administrador Y bueno Así O para dejarlo ya De manera predeterminada Botón derecho Propiedades Y compatibilidad Y activan la opción De ejecutar este programa Como administrador Van a aplicar Y aceptar Ok Así que cada vez que abran la aplicación Automáticamente Le van a pedir derecho A administrador Y la aceptan Esto es para que funcione De manera correcta Ahora voy a pasarme A otra máquina Que en este caso Va a ser Ah Se me había olvidado un paso Hay que compartir la impresora virtual Para eso es muy sencillo Primera Tienen que estar En el mismo grupo de trabajo Todas computadoras Ok En este caso Todas están en un grupo Que se llama Word Group Ok Y por último En programas Perdón En dispositivos e impresoras Van a compartir La impresora Ok Por eso dan botón derecho Sobre la impresora Propiedades Perdón Botón derecho Propiedades de la impresora Y la opción que dice compartir La activan Y dan a aceptar Ok Les va a aparecer Este dibujito Que significa Que está compartida Su impresora Ok Ahora si Se puede ir a otra Computadora Que esté dentro De su misma red de trabajo Y desde ahí Ahora si Ya van a poder Empezar A configurarla Y mandar los archivos Ok Voy a pasarme La computadora Que tiene Windows XP Para seguir con este tutorial Ok En este caso Yo estoy En esta computadora Que tiene Windows XP Y lo que vamos a hacer Es buscar Nuestra computadora En el grupo de trabajo Por eso vamos a inicio Mis sitios de red En caso de que no lo tengan También pueden irse a mi PC Después Mis sitios de red En otros sitios Luego ver equipos De grupo de trabajo Y aquí les va a aparecer Su computadora Aparentemente Que es una serie De configuraciones En este caso No las voy a hacer En este video tutorial Ya que me tardaría Una buena cantidad de tiempo En explicar paso a paso Como conectar A veces computadoras En un mismo grupo de trabajo Pero prometo más adelante Hacer el video Pero por el momento Pueden buscar algún video Que ya está en internet Y bueno verlo Ok Bueno ya que tengan Sus computadas Ya en el mismo grupo de trabajo Lo que hay que hacer Es entrar a la computadora Que en este caso Es la mía Que se llama NASPER Ok Y buscar la opción Que dice PDF a Creator Dan botón derecho Y la opción de conectar Les va a aparecer Una leyenda Que dice conectar A impresora Dan que si Y en este momento Va a empezar a buscar Los drivers Aquí solamente Es cuestión de esperar Y bueno en este caso Ya super rápido Instalar una impresora Virtual Ok Y ahora Si nos vamos Por ejemplo A algún archivo De Word Un archivo X de Word Vamos a ponerle Hola Hola Bueno vamos a poner El texto A la letra Como si fuéramos Super hackers Escribiendo con un teclado Chiza de la luz Y bueno ahí está Ok Ahora si vamos a archivo Imprimir Y aquí nos va a dar la opción Que dice PDF Pdf Creator En NASPER PC Ok Esta opción nos va a permitir Mandar El archivo Que en este caso Está en esta computada Con Windows XP A nuestra máquina Que a pesar de tener Windows 7 Va a poder Exportarlo Y guardarlo Dentro de ella Como un archivo PDF Ok Suena medio complicado Pero bueno Estamos en imprimir Ok Y bueno Perdón por ese corte De cámara tan rápido Y bueno Aquí estoy otra vez En la computadora Que tiene Windows 7 Perdón Vista 7 Y si todo Nos fue bien E hicimos todas Confiraciones correctas Nos va a aparecer esto Este menú Bueno este Esta ventana Donde nos dice El archivo El nombre Todo eso Etcétera Quien lo manda Etcétera Y bueno Damos en guardar Voy a guardar En el escritorio Y esperamos Que cargue Unos segunditos Ok Creo que no quiso Cargar esta aplicación Vale Ahí está Voy a abrirlo Con Adobe Rain De todos modos Ok Y bueno El mismo texto Que había mandado Desde la otra computada Con Windows XP Ahora ya lo tengo En mi computadora Con Windows 7 Y En formato PDF Ok También hay otra opción Que la de Auto guardado Bueno Primero tienen que estar Ejecutando PDF Creator En modo administrador Ok La segunda Es impresora Opciones Y la opción Y la opción Que dice Auto guardado La activan Escoge el formato En caso PDF Y aquí le dice Donde los va a guardar Lo va a guardar en C PDFs Previo Un cliente Un cliente Y luego administrador Ok Y bueno Le dan guardar Y ahora Cada vez que ustedes Les manden un archivo PDF Automáticamente Los va a guardar En una carpeta En este momento Voy a volver a mandar Otro archivo Voy a cambiar el texto Lo estoy haciendo rápidamente En otra máquina Que tiene XP Perdón Voy a mandar Y voy a imprimir Ok Aquí aparece De manera rápida El archivo que mandé Usted lo vio Digo Apareció rápido Y bueno Vamos a la carpeta Que lo guardo En mi caso Es equipo C PDFs Ok Luego Aquí nos aparece El IP de la computadora En este caso Luego invitado Y por último El archivo Ok Ese fue el texto Que mandé hace unos segundos Y como lo repito Lo hace todo De manera muy rápida Y automática Ok Con esto lo podemos Implementar A lo mejor En una institución Educativa Y de así De manera muy fácil Y sencilla En lugar de Ir pasando lugar En lugar A revisar Si el alumno Está haciendo su trabajo Simplemente le decimos Cuando hayan terminado Mándenmelo automáticamente A la impresora Ok Bueno no automáticamente Sino que lo manden A imprimir En la impresora virtual Y uno como maestro Desde su lugar de trabajo Sencillamente De manera fácil Va a poder ver Si realmente Están haciendo su trabajo Ok O en el caso De alguna empresa O de alguna otra cosa Ok En el caso de empresas Creo que Tendrían que pagar una licencia No sé Estoy seguro Pero bueno Eso ya es otra cosa Ok En este caso En cargado de sistemas Tendría que encargarse de ello Vale Y bueno Hasta aquí termina Este video tutorial De más tutoriales De cómo instalar PDF Creator En el modo servidor Y de así De manera fácil Y sencilla Poder enviar archivos De una computadora A otra A una impresora virtual Y que esta impresora virtual A su vez Los autoguarde De manera fácil Y sencilla Para que después Uno lo pueda revisar Complicado el título ¿Verdad? Pero bueno Vale Y bueno Hasta aquí termina Este tutorial De más tutoriales Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!